Voy a dejarla Y ya te estabas pasando de Si escuché Voy a decirla Yo me consigo rastarla Porque te hace falta Pero no está decente Como si Decente Pero no está decente Como si Decente Decente La asesina reconoce No me preocupo Voy a dejarla La asesina reconoce Ya no me apuro Como la regué contigo Y ni solo Da dinero